Una comunidad que está más industrializada que la media nacional. Una comunidad en la que la industria está estos años liderando la recuperación. Gracias a la industria, Castilla y León ha alcanzado en los dos últimos ejercicios las mayores cifras de exportaciones de su historia. Gracias a la industria, nuestra comunidad ha logrado ser la quinta en esfuerzo tecnológico, gasto total en INMASD, con un especial protagonismo de las empresas en él. Y gracias a la industria, Castilla y León está creando empleo. 36.100 ocupados más en la industria solo en los últimos tres años, hasta alcanzar casi los 190.000 empleos directos. Castilla y León cuenta con una moderna y ambiciosa política industrial, pactada con los agentes de nuestro diálogo social, pactada también con todos los grupos parlamentarios de las Cortes y presidente siempre desarrollada desde la lealtad y la colaboración con todas las administraciones públicas, con nuestros ayuntamientos y, muy en particular, con el Gobierno de la Nación. Pues bien, dentro de esa realidad industrial, la automoción tiene para nosotros un valor estratégico. Es un sector que en Castilla y León representa una cuarta parte de todo el PIB industrial y que contribuye decisivamente, lo hemos podido confirmar esta mañana, al esfuerzo exportador e innovador de la comunidad. Un sector, presidente, que cuenta aquí con cuatro plantas de montaje, Renault en Valladolid y Palencia, Nissan en Ávila e Ibeco en Valladolid, que cuenta también con una extraordinaria planta de motores que acabamos de visitar y con un extenso tejido formado por 180 empresas de componentes y de piezas, algunas nacidas en esta tierra y que hoy son líderes mundiales en sus productos. Cabe añadir, además, no nos olvidemos nunca, de un amplio sector de empresas de servicios directamente relacionados con el automóvil. Por todo ello, la automoción también está contribuyendo a la generación y mantenimiento de empleo en la comunidad, con sus 35.000 empleos directos altamente cualificados y sus cerca de 70.000 indirectos. Un sector automoción, presidente, que aquí ha evolucionado muy positivamente, hasta situar a Castilla y León en 2016 y en 2017 como la primera comunidad productora de automóviles en España, con 616.582.000 vehículos respectivamente. Un dato muy importante, pero poco conocido. Pues bien, en todos estos logros de nuestra industria y la automoción, Renault ha jugado y sigue jugando un papel fundamental. Hoy es nuestra primera empresa industrial con la que existe, señor Boyoré, una intensa relación de colaboración y de mutua confianza, por lo que sin perjuicio de evidentemente ser una de las primeras compañías multinacionales del mundo, la consideramos como propia, como una empresa de las nuestras. Esta es su casa. Renault ha acompañado el desarrollo de nuestra comunidad desde 1951, creciendo con nuestra comunidad y haciendo que esta crezca. Y superando también, recordémoslo hoy, momentos difíciles como cuando en lo más incipiente de la reciente y gravísima crisis económica y social surgieron aquí precisamente algunas alarmas ante una posible deslocalización. Un momento crítico que logró superarse gracias a una respuesta social, industrial e institucional que solo cabe calificar como ejemplar. Con acuerdos sociales entre la empresa, sus trabajadores y sus representantes que suponían, sin duda, ajustes y esfuerzos para estos, pero que también rebosaban sentido de responsabilidad y de inteligencia práctica, como muy pronto quedó demostrado. Con planes industriales aprobados por Renault que garantizan nuevas inversiones, más actividad y mayor carga de trabajo para las plantas y que han dado un horizonte cierto en el medio plazo para todo nuestro sector automovilístico, liderando la reacción de este en toda España. Y con apoyos institucionales firmes y concretos en los que han participado todos los gobiernos de la nación, cualquiera que haya sido su signo político y que han sido una gran prioridad en la política económica e industrial de la Junta. En efecto, en esta última década nos hemos comprometido y hemos apoyado todos los planes industriales de Renault. El primer plan, en el año 2009, permitió producir en Valladolid el primer vehículo eléctrico fabricado en serie en España, generando con ello una cultura y una experiencia con las que ahora podrá abordarse la producción de las baterías para los nuevos modelos electrificados híbridos, según el anuncio realizado por Renault en el reciente Salón del Automóvil de París. El segundo plan, en 2012, despejó el futuro de la factoría de Palencia con la asignación de nuevos vehículos. Y el tercer plan, aún vigente, declarado por la Junta proyecto industrial prioritario, que es el que nos trae hoy aquí. Entre otros contenidos, en él ya se previó la asignación de un nuevo vehículo que se fabricará en Valladolid a partir de 2019 y el inicio de la actividad de inyección de aluminio que va a llevarse a cabo en las instalaciones en las que nos encontramos y que va a reforzar, evidentemente, el valor añadido de la fábrica de motores. No puedo olvidar hoy tampoco el plan de la Alianza Renault-Nissan para Ávila, presentado en mayo de este año. Un plan que va a garantizar el futuro de una planta que parecía abocada a su cierre a través de una alternativa productiva que integrará a Ávila en el polo industrial de la Alianza en Castilla y León, contando también para ello con los importantes apoyos institucionales que ya se están materializando. Pues bien, para el desarrollo de estos planes industriales, las ayudas que la Junta viene concediendo a Renault se están dirigiendo de manera prioritaria a colaborar con ella en el ámbito de la formación de sus técnicos y sus trabajadores, así como a apoyar las inversiones y actividades en el ámbito de la investigación, del desarrollo y de la llamada Industria 4.0, todos ellos factores esenciales para la productividad y la competitividad industrial. También con el mismo objetivo de reforzar la competitividad de las plantas y siempre trabajando de la mano con la empresa, la Junta está impulsando a través de un singular esfuerzo inversor un nuevo proyecto para desarrollar tres parques de automoción en Palencia, en Ávila y en Valladolid destinados a localizar en ellos y en el mismo entorno de las plantas nuevos proveedores y nuevas actividades industriales y así reducir costes logísticos, reforzar las cadenas de suministros y de valor y favorecer la llegada de nuevas inversiones. Esta nave, esta nave A, que es titularidad de la Junta, es parte de ese proyecto y a ella se unirá muy pronto otra nave, la nave D, cuya construcción acabamos de adjudicar. Ambas suponen una inversión pública superior a 21 millones de euros. Su funcionamiento incrementará hasta ocho las cuatro líneas de prensas de inyección de aluminios y fabricación de bloques de motor instaladas hoy. Y los 200 nuevos empleos directos que sean ya realidad llegarán prácticamente a duplicarse. Todas estas inversiones tienen un valor estratégico y son de interés general porque consolidar la automoción es esencial para el futuro de la economía y del empleo en nuestra comunidad. Finalizo y lo hago reiterando al Grupo Renol, a todos sus trabajadores, a sus técnicos, a sus directivos, a sus responsables, el agradecimiento de Castilla y León por su continua aportación a nuestro desarrollo y por la fructífera colaboración y confianza que para ello hemos sabido establecer. Señor Boyoré, muchas gracias por su nueva presencia con nosotros en Castilla y León esta mañana. Por favor, traslade todo nuestro afecto y nuestra gratitud al presidente de la Alianza, señor Gón, viejo amigo de esta tierra y de todos nosotros. Y permítame destacar muy especialmente hoy el papel protagonista que en toda esta historia de superación de retos, de cumplimiento de objetivos y de éxito evidente de Renol en Castilla y León está teniendo dentro del esfuerzo de todo el equipo un querido paisano nuestro, José Vicente de los Mozos, que día a día demuestra como el verdadero patriotismo no es algo retórico, sino que también se ejerce y muy especialmente en los centros de decisión de las más grandes compañías del mundo. Con visión global, por supuesto, pero no perdiendo nunca la trascendencia local, cercana y humana de las grandes decisiones. Muchas gracias, José Vicente. Es un privilegio y algo más, es una tranquilidad contar siempre contigo. Querido presidente del Gobierno, de nuevo bienvenido. La industria es esencial. La industria, desgraciadamente, no nos da siempre buenas noticias. Hoy mismo sufrimos en Castilla y León y en otras comunidades vecinas y hermanas lo que es el abuso de poder de algunas compañías multinacionales. Un abuso que una nación como España no debe permitir. Pero por contra, hoy estamos en un complejo industrial eficiente, ejemplar, líder y con sólidos proyectos de futuro. Algo que ha sido posible gracias a la apuesta de Renol por España y por Castilla y León y también contando con un gran esfuerzo de todos del que nos debemos felicitar. Y también gracias siempre al mejor entendimiento y cooperación con el Gobierno de la Nación para afrontar los grandes objetivos y los intereses de España. Cuente, presidente, siempre, desde Castilla y León con esa lealtad y con esa voluntad. Muchas gracias a todos.